Música Ya la rueda se va a armar, todos vamos a gozar, este ritmo sin parar, todos vamos a bailar Ya llegó, ya llegó, Juanito el bailador, ya llegó, ya llegó, Juanito el bailador Música Es Juanito el bailador, su pasito bien perrón, siempre que llega a los bailes lo conocen que bailando es el mejor Es Juanito el bailador, su pasito bien perrón, siempre que llega a los bailes lo conocen que bailando es el mejor Música Buena y sabrosa mi cumbia, vamos todos a gozar Música Y en el sonido se escucha, bailala sin descansar Música Grupo Sin Aina Todo el mundo bailando y gozando, todo el mundo cantando y gritando Sonidero que se arme la rueda, y en el mundo la pases bailando Ya llegó, ya llegó, ya llegó, Juanito el bailador Ya llegó, ya llegó, Juanito el bailador Música Música Es Juanito el bailador, su pasito bien perrón, siempre que llega a los bailes lo conocen que bailando es el mejor Es Juanito el bailador, es Juanito el bailador, es Juanito el bailador, su pasito bien perrón, siempre que llega a los bailes lo conocen que bailando es el mejor Música Buena y sabrosa mi cumbia, vamos todos a gozar Música Y en el sonido se escucha, bailala sin descansar Música 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 Música